¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto lo único que va a hacer es perjudicarme en el ranking. A ver cómo bajo yo ahí a coger esa caja. Imagino que por el otro lado. ¡Vamos, Moira, vamos! ¡No podemos dejar que gane! ¡Venga! ¡Déjate caer! ¡A ver! ¡Déjate caer! Vale. ¡Joder! Y ahora sube. ¿No subes? ¡No me digas que no puedo subir a coger la caja! ¡Mira, Claire! ¡Claro, Claire ha bajado bien! A ver si le puedo decir que venga. ¿Cómo era? No. ¿Cómo eran las órdenes? ¡Que no me acuerdo! Espera. No. Sigue. Ven. Ven. No puedes. Ha quedado ahí pillado. Me cago en la leche. Vamos a darle a reintentar el punto de control. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! No voy a dejar escapar esa caja. ¡Ya que así estamos! ¡Vamos! ¡No podemos dejar que gane! Eso es. Vale. No me tengo que dejar caer por allí porque si no luego no puedo subir. Vale. Tiene que ser por aquí. Despacito. Despacito. Eso es. Vale. Que antes me tiró muy de lleno. Venga, X. ¿No? Abre. A ver. A ver ahí. No. Más abajo. ¡Vaya! Venga, dale, dale, dale. No tardes mucho que se nos va a ir el tiempo. ¡Coñe! A ver ahí. Venga. Perfecto. Una. La otra. A ver ahí. Venga. Perfecto. Abre. A ver qué hay. Algo bueno, ¿eh? Un diamante. Dos mil. Venga. A ver. Espero ir bien de tiempo. Vamos por aquí. Yo creo que si me sale enemigo lo mejor es pasar a ellos. Mira, estoy viendo ahí. Eso es. Piedra era. Un rubín. Dos cincuenta. Venga, déjame caer. Por aquí será, ¿no? A ver, aquí hay una caja. Bomba de humo. Eso nos puede venir bien. Vale. Venga. Coge esto. Que habrá que ponerlo en algún sitio. De la vuelta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si me mando una bomba de humo es porque habrá algún moscón de esos por aquí cerca. Vale. Hay que ponerlo aquí para subir ahí arriba. Atentos entonces. Venga. Ahí. Sube. Vale. Normalmente siempre hay que poner una cuenta de estas. Te da tiempo de sobre. Si no haces ninguna tontería, llegas. Déjate caer. Te juro por Dios que voy a sobrevivir a esto. Tranquila, Moira. Venga. No te preocupes si se te rompen las medias. Eso es lo de menos. Tira. Venga. Salta. Bien. Déjate caer. Venga. Vale. ¿Y ahora? Déjate caer. Venga. Sin miedo. Eso. Vale. Ni nada. Por aquí. ¡Tenemos que encontrar otro camino! Genial. Venga. Por aquí. ¿El perro? Déjame pensar en algo. A ver. Pues esto. Venga. Abre ahí. Eso es. Vale. Se supone que tú ahora puedes llegar, ¿no, Claire? No. Tiene que abrirte la otra compuerta. Venga. Esta de aquí. Vamos. 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 Claro que puedes hacerlo. Vale. Y esto. A ver. Este lo movemos para acá. Vale. Moira. A ver. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Puedes empujarlo? Mueve. Claro. Vale. Venga, ya está. Vámonos. Abre. Uno doce, ¿eh? Espero llegar, ¿eh? Vale. Vale. Yo creo que ya se ha ido la cuenta ahí, ¿no? ¿Se ha ido la cuenta? No le eches, eh. Corre hasta la salida. Dame... Dame la bomba. Venga. A ver. Va a pillar el toro al final, ¿eh? Vale. Venga. Más escalera. Venga. Baja. Eso. ¿Baja? Corre, corre, corre. Mira, el toro. Corre, corre, corre. Ahí va. No lo he visto venir, macho. Mierda, tío. No lo he visto venir, tío. No lo he visto venir, tío. ¿Qué onda, Manu? Qué bien. Corre hasta la salida. Venga. Aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Atentos al moscos. Tengo preparada la bomba de humo. Ahí. A ver, es que esta vez no me pase lo de antes. Se te cae. Ahora. Que antes me he tirado con la escalera y me ha quitado vida, macho. Aquí está el moscón, ¿no? No, era ahí. Venga. Perfecto. Corre. Aquí. ¿Y ahora? ¿Tro moscos de estos? No me jodas. No. Cago en la leche. La mierda de bichos de estos, tío. Que no se le peguen. Venga. No me he traído ahora. Una bomba casera también. Pues voy a tirar una bomba casera. Y la de uno. Uno para cada bicho. No sé que hay dos. Por aquí. Condenaos. Joder. Eso. Déjate caer. Vale. La bomba. La bomba. Estaba por aquí, ¿verdad? Ahí está. He quitado uno. Preparo la otra para el siguiente. Vale. Venga, corre. Venga, perfecto. 23 segundos. No veo nada. No veo nada. Corre, corre. Ya casi estamos. Vamos. ¡Muyra! ¡Muyra! No puedo hacer nada. A ver si por aquí. Corre. Voy a sacarte de ahí. Corre, muévete. Dios, ayúdame. Uf, qué costito ha sido esto. La Virgen. Qué costito ha sido el capítulo. Joder. 16 minutos y porque me has matado un montón de veces. No sé si no. A ver. 5.000 puntos. Ahora jugaremos con Barry y Natalia. Imagino, ¿no? No tengo ni para hacer la mejora. Venga, el poder de intuición de Natalia. Sí, este. Ya está. Vámonos. Clare. Clare. Ándale. Clare, despírtame. Clare. No. ¿Qué le ha pasado a Noira? ¿Estaba Noira contigo? Barry. Oh, Dios. Lo siento mucho. Ella. Intenté salvarla. Debería haber. No. No, no, Moira. ¿Por qué? ... ... ... ... Moira... ... ... Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido a otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Dondequiera que esté, la cogeremos. No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. Vale, la placa de los... La placa de los... La placa de la BSAA que he visto ahí arriba. Nada, ¿no? A ver, dime si hay algo interesante por aquí. Bueno, sabéis que Natalia tiene pinta de que... Está poseída por Wesker... Bueno, no poseída. Que está en su interior, Wesker. Y en cualquier momento... Me ha parecido ver aquí un destello. ¿No? Vale. A ver, ¿cómo vamos? Vale. Barry, ¿cómo va de munición? Bueno, todos sabéis... También como yo, que no creo que... Que Moira haya muerto. Seguro que algo pasa o lo encontramos nosotros ahora. Porque recordad que estamos... Eran unos meses después, ¿no? Esto está ocurriendo unos meses después de lo de... Después de lo de... Moira y... Y Claire. A ver. A ver qué hay aquí. Vale, un banco de mejora. Pólvora. Munición de pistola. A ver. ¿Qué me llevo? Vamos a ver. Vamos a ver. Pues, pues, pues... Vale, pues... No me llevo nada. No tengo piezas para poner, ¿verdad? A ver, mejorar. Recarga rápida. Nada. Ahí no la puedo poner. Solo la magnum. Le puedo poner la recarga rápida. Eso es. Vale. No hay más piezas. Daño de nivel 1. Vale, pues ya está. Natalia, tú primero. Natalia... Alex. Tú primero. Vale. Unas huellas para allá. Vale. A ver, estrellos por aquí. Vale. Por ahí podemos pasar. A ver. Sube. No. Vale, tenemos que subir por la escalera. Ah, esa es la que abrimos con... Vale, con Moira y con Claire. Claro, me he preguntado yo que para qué habíamos tocado eso. ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. Vale. Es una especie de refugio, pero... Esto lo hemos abierto... Para que se... ¿Eh? ¿Ese ruido? Ah, mira. Están nuestros amigos los zombies ahí abajo. Eh... Tienen municentes ahora. A ver, vamos a pegar unos tiritos por aquí. No me detecta como en los blancos. Pero sí se mueve. Vale. Ese no se mueve. Bueno, es tontería. Los que se vayan animando los voy creyendo. Ahí arriba me pareció que había algo encima del contenedor. Vale. A ver. Mira. Toma. Critical hit. Sí, señor. Un critical hit. ¿Solo hay uno? Toma. Hay otro aquí. Esto es de Cosco. Son más puñeteros, eh. Toma. Te llevas dos. Porque con uno te mataba ya. El otro es de propina. Vale. Eh... Espera un momento. Abrir el contenedor puede suponernos... Ahí dentro hay algo. Vale. Nos lo está indicando Natalia. Vale. Pero no tiene pinta de ser uno de esos de la bolita, ¿no? Sino un zombie normal y corriente. Vale. Puedes abrir barrio. Es un zombie normal y corriente. A ver. Vale. Venga, sal. Amiguete. A ver. No seas tímido. Si sé que estás ahí. A ver. ¿Está ahí o no está ahí, Natalia? ¿Viene o no viene? Qué tímido es. ¿Qué pasa si le lanzo el ladrillo? Hay algo ahí. Ten cuidado. A ver. ¡Eh, torero! ¿Dónde vas? Perfecto. Critical hit. Tela. Ya está. Tela que prácticamente no uso. Vale. Natalia. Inspección. Fue un montón de cadáveres por aquí, ¿eh? ¿Qué pasa si tiro hasta ahí? Hay algo ahí. Ten cuidado. Tú te mueves, ¿no? Critical. Vale. Ese se está moviendo también. Toma. ¿Todo tranquilo? Parece que sí. Bueno, antes de nada voy a subir encima al contenedor. Que esto está hecho para que subas aquí. Tiene toda pinta. Y arriba va a haber un diamante o alguna historia de estas. A ver. No hay nada. A ver, Natalia. Sube tú, anda. Que Barry no lo ve. Pero a lo mejor. Es que juraría haber visto un destello antes ahí. Pues no. No hay destellos, tío. Encima del contenedor. Ah, sí. Sí. Había un destello. Un topacio. Vale. No hay nada más, ¿no? Hay que bajar por la escalera. Vale. Vamos, vale. Bueno, yo creo que esta zona está más o menos limpia. Porque los que creo que se movían están despejados. Están despachados. Ah, pero ya hay más, ¿eh? Bueno, vamos primero por aquí. A ver. Este no se mueve. A este le dejé criticazo. Natalia. Por aquí seguro que hay cositas. Aquí sí. Destellos. Tienes ladrillo, por cierto. A ver. Venga, vamos a tirar un ladrillo. Ahí. Ese no se ha movido. Pero el del fondo seguro que se mueve. Sí, estoy oyendo los gruñidos. A ver. Toma, la camucha. Toma. Me encanta pegarle un ladrillo. Mira, se ha quedado gilipollado. Buenísimo, tío. Y ese se va a mover casi seguro. Pues no, no se mueve. Y tú tampoco. Tú sí, ¿no? Cuidado, que este se mete por el agujero. Tieto, torrero. Ey. Ah, que hay lichitos de estos aquí. Eso es. Hostia, que este sí que se ha levantado. ¿De dónde has venido tú? ¿Tristán? Eso es. Criticar. Vale. Dime que hay algún brillo por ahí. Tú no te muevas ahora, ¿eh? Mira. Eso es. Munición para rifle de asalto. Ocho balas. No está mal. ¿No hay nada más por ahí? No. Vale. Desde aquí. ¿Más bichos de esos? Dale, barri. Vale. ¿Puedo subir por ahí? ¿O puedo subir? Había otra escalera. Esta de aquí. Vamos a ver qué pasa si subo por aquí. Ah, mira que hay cajas ahí para coger mandanga. Perfecto. Pistola. Pistola. Vale. Pues munición de pistola. Siempre viene bien. Pásame la munición que llevas, Natalia. Esta. Vale. ¿Qué más le puedo pasar a la niña? Pues el rollo de tela. Para ti. Y ya está. Necesito conseguir botella para hacías. El problema es que hay pocas. Vale. Anda, ¿ahora se levanta? ¿No se le levanta la primera vez y ahora sí? Condenado. Se ha engañado. Golfo. Vale. Sube. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Agua. Sube, sube, Natalia. Sube. Por ahí no puedo pasar, pero sí puedo subir por aquí. Mira. Es que es bueno que vaya ella. Porque si no, los destellos no me pueden pasar. A ver. A ver. Eso. Aluminando con la linterna de Barry. Los que vayan a tener primero. Mira. Otro de este. ¿Veis? Si es que hay que explorar mucho. Coge. Munición para reflasarlo. Toma, te la doy ya. Que si no, no tengo espacio para cargar con cosas. Es que llevo de todo. Mira, esto. Vale. Así. Vale. Vale. Aquí nada. Vale. Eso es. ¡Ah! Una botella. Qué bien. Oigo algo ahí dentro. Vale. Pues una botella con la pólvora. Para hacer una bombita. Eso es. Y se la pasas a Barry. Barry. Abre. Abre. Ahí ya he detectado algo. Ah. Uno. ¡Oh! Eh, Tristán. Eso es un tuyo, Barry. Fuera. A ver, carreras. ¿Dónde vas, carreras? Bueno, crítica le estamos haciendo, ¿eh? Bueno, crítica. A ver. ¿No hay cojones? No hay cojones, no. Cajones. Cajones. No hay nada por aquí, ¿no? Agáchate, Natalia. Dime si ves algo. Hay otro bicho ahí, pero no. Mira, mira. Alcohol. Que ya tenía. Sí, tres. Vale. ¿Puedes meterte por ahí? Pero. Hay algo ahí. A ver, despacito, ¿eh? No queremos tonterías. Vaya. Te digo, no queremos tonterías. Vale, genial. Muévete. Muévete. A ver, aquí. Vale, cerra por el otro lado. Genial. Buena encerrona. Barry, ¿puedes hacer algo? No. Muévete. A ver. Coge eso. Claro, eso es. Bueno, me ha dado una galletilla, pero no pasa nada. Está perfectamente, ¿eh? A ver. Al suelo. Te voy a dejar cojo. A ver. Perfecto. Venga, pasa ahora, Natalia. Tienes un montón de curas, ¿eh? Tranquila. A ver. Claro, tenías esto de aquí. A ver. A ver ahí. No. A ver ahí. Venga, perfecto. El otro. A ver ahí. Bien. Pacha. Me dice que voy completo. Bueno. Voy completo, completo, completo. Uf. Qué descarto yo aquí. No puedo pasar. Joder. Venga, pasa. Dale la munición a la Barry. Sí, además, que es que está tieso de munición. Pasa. Perfecto. ¿Y tú qué llevas? Esto también. Pasa eso a la Barry. Y ya está. Así de momento. Vuelve atrás, Natalia. Ahora puedes coger eso. Vale. La puerta está cerrada por el otro lado. Esto ya lo cogí. ¿Algún destello o algo por aquí? Nada. Venga. Sigamos. Vale. Ah, mira. Tiene un candado. Uy, botella vacía. Pues otra bomba vamos a hacer. Botella vacía. Combinar. Bueno, con el costo del molotov también está bien. No, venga. Bombas. Eso es. Perfecto. Vale. A ver, Barry. ¿Puedes disparar? Perfecto. Natalia. Ahora puedes pasar y abrir esa puerta y coger lo que hay en la caja. Seguro que es algo bueno. Vale. No puedo golpear, pero Barry puede pegarle un disparo. Mira, y además hay un destello ahí. O sea, que me ha merecido la pena meterme aquí. El rubí. Barry, dispara. ¿Dónde estás? Dispara la caja. Eso es. Pues un topacio. Pues tampoco nada del otro mundo, pero bueno. Venga. Ya sí que nos podemos ir. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí hay un ladrillo encima de ese contenedor. Que vaya la niña primero. Déjate caer. Espera. Por ahí no, que si bajas seguramente no podamos volver. A ver. ¿Puedes saltar por aquí? No puedes. No. Y por aquí tampoco. No. Es que allí hay una caja. Se tiene que poder pasar. A ver. Esperate. A lo mejor Barry puede. No. ¿Cómo cojo esa caja? Es que si bajo por ahí, ya no la puedo coger. A no ser que me la haya dejado al pasar por ahí. ¿Qué? A ver. Voy a mirar una cosa. Pues que es que me... Ah, bueno. Que le eches. Y ya no puedo subir, ¿no? Ya no puedo subir. Ja, ja. Me ha dejado una caja. Bueno, vamos a ver. Voy a disparar a ver qué había dentro. Es munición de pistola. Bueno, tampoco... Venga, sigamos. Muy bien la munición de pistola. Bueno, ¿cómo está la cosa? No es de realidad. Hay enemigos. Esta cosa es enorme. Sí. Es como una de esas grúas que hay en los desguaces. Vale. A ver si por aquí hay algún... algún destello. Nada, ¿no? Lo bueno es que si brilla, como está muy oscuro, se ve fácilmente. Nada por ahí tampoco. A ver, seguro... Mira, 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 mira. Esto es tuyo, Barry. Sí. Diflex alto. Bien. A ver. Que coja a Natalia el ladrillo lo de una tontería. Por lo tanto, tal vez. Tendremos que trepar a la grúa. Una buena caída. A ver. Encima del contenedor no puedo subir. Me ponen un ladrillo ahí, pero que realmente no puedo utilizar. A ver, por aquí no puedo pasar, ¿no? Qué chorrada lo veo, entonces. Te ponen un ladrillo, pero al subir por las carreras lo sueltas. O sea que... No sé. Cosa de diseño del juego. A ver. Una manivela. ¿Qué pasa si toco? Ah, vale. Un elevado que se mueve allí. Vale, antes de nada, voy a mirar a ver qué hay por aquí. Mira, una caja. Espera, Barry B. Hay varias, varias manivelas. Primero la caja. Si no, luego me la dejo atrás. Topacio. Ahí hay un Vendas. Y tiene un arma y una nota. Vale. Ese arma hay que cogerla. Vale. Si toco esta palanca, ¿qué pasa? Por darle. Ah, que ahora se mueve para acá. Vale. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre? Vale. Vale, entonces yo me subo. Y ahora Natalia toca la palanquita. Y a ver qué pasa. Vale. Perfecto. Cojo esto. Rubí. Mira. Ahí hay un medallón. No. Eso. Vale. Ahí no puedo saltar. Pero si se puede llegar es porque algo habrá. Seguro. Vale. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Dale otra vez, Natalia. Toca, toca, toca. Eso es. Vale. Sal de ahí, Barry. A ver. Toca. A ver. Esto nos dejará ahí. Con lo cual podremos subir por esa cadera. Sí, pero este lo vamos a hacer diferente. Va a ser Natalia la que se va a subir al elevador. Porque a lo mejor ella puede ver destellos que Barry no puede ver. Vale. A ver, Natalia. ¿Hay algún destello por aquí? Vale. No hay destellos. Vale. Si ahora Barry toca la palanca. El sol vuelve aquí. Nos subimos. Natalia toca esa palanca. A ver qué pasa. Imagino que el ascensor vendrá hacia acá. Sí. Vale. Ya estamos. La historia es cómo llego. ¿No puede saltar? No. A ver. Por ahí no sé si me puede saltar. Que no me quiero dejar el arma ese de ahí. A ver. Voy a probar subir. Y echo un vistazo. No sé qué es una escalera. Puedo subir, bajar. Vale. Por ahí no puedo pasar. Espérate, Natalia. Tú. Tú, 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 tú. Sube. Vaya. Esto está muy alto. Sí. Eso es. La cima del mundo. Hay destellos. Bueno. Esta escalera la vamos a pegar. Eso. Baje. Ella pesa menos. Digo yo que podrá llegar más fácilmente, ¿no? A ver. ¿Puede pasar? No. Se me queda ahí como bloqueada. No puede pasar. Vale. Yo he bajado esa escalera que no vale para nada. Es que baje esa escalera. A ver. A ver. No me deja. Vale. Darry, ven. A ver si tú puedes hacer algo. Bueno. Parece a punto de derrumbarse. Pero aún podemos cruzar. No. Él tampoco puede pasar. No. Vale. Allí tenemos una escalera. Podría subir. Podría subir. Parece que podría avanzar. Vale. Nos tenemos que dar la vuelta, Natalia. Por aquí. Por la escalera acá. Baja. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esto? ¿Dónde está el ascensor, el elevador? Llámalo como quieras. Está allí. Con lo cual me lo puedo traer. Claro, pero el problema es que ahí hay unos barriles y no voy a poder pasar. Me lo tengo que traer para acá. A ver. Vale. Natalia. ¿Dónde estás tú? Ah, se ha quedado arriba. Pues tienes que dar la vuelta, maja. Sí, porque... ¡Ah! Espérate. Que la parte de arriba también me permite pasar. Vale, 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 vale. Todo claro. Mira, me ha hecho un guardador. Vale. He accedido antes aquí. A ver. Mira, ahí hay un brillo. Vale. Munición para el rifle. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Eso. Vale. Esa escalera hay que bajarla. ¿Hay una palanca para traer el ascensor para acá? ¿Sí? Vale, pero he cometido una calada. Os explico por qué. Ah, no, no. Lo he hecho bien. Perfecto. Sí. No, pero... Claro, es que tengo que poner... Tengo que llegar hasta ahí arriba. Casi estamos, cielo. ¿Cómo lo llevas? Estoy en ello. Espera. Espera, 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 espera. Sube, sube por la escalera, sube. A ver. No sé si me puede escapar ese arma, ¿eh? Amigo, pero no puedo pasar. No puedo pasar. Si llego allí, pero si llego allí, tampoco. Tampoco, la única forma es situar el... Espera, a Barry le tengo que sacar del ascensor. Si le doy aquí... Vale. Sí, pero allí no hago nada. ¿Vale? Eso ya lo he probado antes y no hacíamos nada. Con lo cual me lo tengo que traer para acá. Me lo tengo que traer para acá. Aquí, a este punto. Eso es. A ver, Natalia, mixta. ¡Ey! No, 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 no. Vale. Ahora, con Barry, me lo tengo que traer para acá. Y ahora Natalia debería poder llegar al arma. Espero que ella pueda coger el arma. A lo mejor me dice que no puede coger el arma. Quizás lo tiene que haber hecho al revés. A ver. Eh. Pues no puedo. No puedo. Espera, te voy a tirar la escalera esta. Vale. Mira, qué lindo esté yo. Vale. Hierro verde. ¿Cómo demonio? Bajo ahí. No me voy a ir sin coger el arma, eh. Ya lo digo. A ver, lo único que se me ocurre... Es que no hay escalera para bajar. Y tampoco puede... Tiene que ser estando en el ascensor. A ver. Quieta. Mira. Un bicharraco de estos que está creciendo. Trepando por aquí. Es que si me lleva hasta allí... A ver. Barry. Genial. Fuera. A ver. Es que no llega. No, no, no. Tiene que ser... Moviéndolo... Para allá. Informe de operaciones de la grúa 2. Informe del progreso de las operaciones en dos semanas. Cuota alcanzada al 55%, según lo planeado. Accidentes laborales 1. Causa de la muerte. Mientras la víctima trabajaba encima de la grúa, otro trabajador lo manipuló de abajo, causando su caída. Por el momento, el estado de la cuota y la productividad laboral no se han visto afectadas. Por favor, tenga mucho cuidado cuando trabajen encima de la grúa. Vale. Vale, pero aquí tenía que tener yo una palanca para poder llegar a este, ese arma. Porque ahí Natalia no puede llegar. Vale, va a tener que ser... A ver, espera un momento. Ahí no llegas. Y ahí tampoco. Hay que moverla. Está claro que hay que moverla. Espérate. Si es que debería ser barrio el que fuera dentro de la grúa. Y Natalia se lo mueva. Que si total luego no voy a poder coger eso, estamos buenos. A ver, vente para acá. ¿Como que no puedes? Sí que puedes. De hecho no puedes. A ver. Aquí, posición 4. Vale. Vale. A ver, dale. No llego tampoco. Ah, vale, espérate. Pero ahora lo tengo claro, ya sé lo que voy a hacer. Ahora le doy al 5, cambio rápidamente a Barry y llego. Eso es. Vale. Eso es. Vale, tenemos. Vaya. Tampoco. Más en casa aquí que en mi propia casa Siempre he sido un adicto al trabajo Y mi familia lo ha pagado caro Debería haber pasado más tiempo con ellos En fin, aquí es donde voy a resistir hasta el final Me quedan algunas balas Pero no hay por dónde escapar Si hay una vida después de esta, espero que mi familia Me dé otra oportunidad en ella Muy bien, a ver que nos da Tab, cierto Pero si esta es la misma escometa que tenía antes Que no me gustaba, ¿no? Ah, bueno, pero claro La voy a cambiar por el francotirador Esta es la escopeta que cogí con Claire La Tab 194 La que no me gustaba Pero es que ahora la he cogido con Barry Bueno No hay nada por aquí Puedes saltar allí Vaya cagada, chavales Vaya cagada Eh, ¿tengo la escopeta o no? A ver No, claro, no No me lo ha contado ¡Qué putada, tío! A ver Tengo que bajarme, ¿no? Sí, pero la escopeta está ahí Y el diario también Bueno Vamos por aquí Venga Parecía que podía Vale Ahí Natalia Baja A ver No, por ahí no No te caigas Todas las muertes que estoy teniendo Bueno, no todas Bastantes muertes que he tenido en este capítulo Han sido porque me he caído, ¿eh? Muertes muy tontas Muy tontas Vale Coge esto Que me cuente como que está cogido La escopeta Que la voy a cambiar por el dragón Vale Vale Eh Natalia Tienes que sacar a Barry de ahí Para sacar a Barry Pues darle otra vez aquí Eso es Ahora te lo traes para acá Venga, según pasa Al vuelo Eso es Vale Otra vez, Natalia Vámonos Ven conmigo Lo siento No No, porque te da a ti la gana No por otra cosa Ven conmigo Lo siento No Porque le faltan dos servores Por eso dice que no Venga, anda Sube Vale Vamos por el otro lado Que allí hay una cajita Vaya Pues no Tiene que ser por esta Vale Pues hemos llegado Eh A ver Da mucha munición de pistola Cuidado Uno fuera No corras tanto Tristan Eh ¿Alguno más? Sí Ese no se mueve Toma Estoy haciendo critical shot A todos Vale Eh Despacito Despacito Barry No nos caigamos La munición de escopeta Vale Vale Natalia Dime que ves Hay algo así Vale Pero no No hay nada A ver Mira Eso es Perfecto Un destello Un topacio Eh Por aquí Por aquí Ha pasado Sí Ha pasado Y nos ha hecho además Un punto de guardado Bueno amigos Tiene pinta que estamos Muy cerca del final Vale Yo creo que lo que es la historia Con Claire y Moira Ya prácticamente la habremos jugado toda Vale Faltaría nada más Que terminar el juego Con estos dos Es decir Yo que calculo Que como mucho Uno o dos capítulos más A partir de este punto No lo sé Pero tiene pinta De que estamos muy cerca del final Por mi parte nada más Vamos a dejar en este punto Mandaros un saludo Agradeceros que estéis ahí Apoyando el canal Con vuestras visitas Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho amigos Y nos seguimos Y nos seguimos Y nos seguimos Y nos seguimos Gracias.